¿Cómo se hace la inclusión? La identificación realmente es un poco lo que quiere ver el índex. El índex se compone de secciones, de indicadores, de preguntas, que lo que nos hacen detectar son posibles barreras, posibles aspectos que no van bien. Incluso Mel y Toni, hace ya muchos años, ellos intentaron hacer una ley en el Reino Unido donde cambiaban el término de necesidades educativas especiales por el término de barreras hacia el aprendizaje y hacia la participación. Entonces, realmente es un poco lo que, de la misma perspectiva que hablábamos ayer, no tenemos que ver a ellos solo, ni poner el foco en ellos, sino en las barreras. Entonces, estas barreras pueden ser en la disposición de las aulas, en lo que habéis dicho de solamente 50 minutos, de esta poca flexibilidad, de una cultura mayoritaria que en muchas ocasiones no permite que otras culturas aparezcan o sean reconocidas en el centro con igual importancia. Los libros escolares, los libros escolares, la disposición un poco exactamente de todos hacen lo mismo en el mismo tiempo, esta rutina que va tan intrínseca a la docencia de esta tradición que nos han legado año tras año. Entonces, de todos hacen lo mismo, ahora estos, ahora toca esta página y todos hacen lo mismo. Y si no todos hacen lo mismo, este hace diferente pero todos hacen lo mismo. Entonces, en realidad, bueno, estas son barreras que yo creo que ya hemos hablado aquí y vosotros seguro, bueno, pues veréis cientas, ¿no?, en vuestros centros. Entonces, ¿qué es lo que nos toca ahora a los centros? Eliminar barreras y pararnos a pensar. Es, necesitamos ayudas para detenernos e interrumpir nuestras formas habituales de pensar. Está muy bien quejarse con el compañero y decir, no es que este inspector nada viene y no nos ayuda nada. Vale, muy bien, eso está bien. Pero, en general, eso no tiene ningún impacto. El impacto hay que ponerse a pensar, uno se pone a pensar de forma individual y después vamos a pensar el centro de una forma colectiva. Vamos a ver qué barreras nos está suponiendo, qué barreras vemos en el centro para alcanzar nuestros objetivos docentes, nuestros objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje y nuestros objetivos vitales en muchos casos porque queremos hacer algo totalmente excepcional en el centro como los compañeros que os han contado la experiencia. Entonces, nosotros, este interrumpir muchas veces se ha visto la necesidad de que alguien externo venga a los centros educativos, en el INDEX siempre se ha llamado amigo crítico, pero también en otras investigaciones. Esto es la teoría del cambio de hace muchísimos años en el que invitan a un personal externo, ellos muchas veces lo llaman forastero, a ver qué otras realidades ven en el centro. A veces nosotros estamos tan acostumbrados de ir a nuestro centro, ver exactamente lo mismo, hablar con las mismas personas, quejarse siempre de la administración o de los inspectores o de otras cuestiones que nos quedamos un poco así, todos los días hacemos lo mismo, todos los días hacemos lo mismo. Pero a veces cuando invitamos a otra persona, este amigo crítico, esta persona externa, que puede ser alguien que sepa del INDEX o que sepa de lo que es aspectos educativos o no, a veces una persona que viene externa te da un feedback, te da una retroalimentación, te da unas ideas de cómo ven ellos tu lugar de trabajo, cómo ven ellos tus formas de enseñar, que son muy diferentes a lo que tú jamás hubieras pensado. Entonces, bueno, por eso es importante cuando uno se para y dice, venga, voy a pensar, me apetece, esto no puede ser. Aquí ya estamos en, o sea, ahora creo que estamos en un momento muy privilegiado en la educación porque hay muchísimas fuerzas que se están uniendo para decir, esto no puede ser. Ya, es decir, están como clamando los tambores en los centros de esto va a explotar por alguna forma porque es insostenible, es insostenible el currículum, es insostenible que los niños sepan más en el móvil que yo dé una asignatura, es insostenible realmente los horarios, es insostenible muchísimos aspectos, entonces, las exigencias, etc. Entonces, cuando uno para y dice, vamos a interrumpir nuestro trabajo y vamos a pensar qué es lo que estamos haciendo, en muchos casos se ayudan por parte de alguna persona externa que viene con la idea de visitar el centro, visitar un par de días el centro o entrar a algunas aulas para que te dé un poco cómo lo ven ellos. También, aparte de esta posible ayuda de que alguien externo venga al centro a visitarlo y a darte un feedback de cómo lo ven, también hay otras herramientas y guías que nos pueden ayudar a ponernos en marcha, que esto implica solamente pensar. Pensar, hacerse preguntas, poderlas compartir especialmente con los profesores, con los compañeros y ahí empieza el proceso. Esa es la semilla, el interrumpirse, parar y pensar.